El fraude electoral que les he venido diciendo sigue avanzando. Primero sacaron a Telma Cabrera, después me sacaron a mí, y esta semana van a sacar a un tercer candidato. Estén listos. Estoy aquí con Noemí, Noemí en San Luis. Noemí, ¿cómo estás? Bien. Yo soy de Semosh y Zabal. Y me dijeron que tú quieres votar, pero que no hay cómo hacerlo. Sí. ¿No creen ustedes que se les olvidó a los del Tribunal Supremo Electoral sacar papeletas braille para que las personas con alguna discapacidad o que no puedan ver en el caso de Noemí puedan votar? Eso sí no lo tomaron en cuenta, ¿verdad? Es un millón de personas con discapacidad. ¿Nunca has votado, Noemí? No, yo no. ¿Y ahora sí quisieras votar? Ah, sí, yo quiero votar por Carlos Pineda. ¡Ay, te estoy haciendo! ¡Tamam! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!